Los que cambian el mundo son los que luchan por sus sueños, los que ven las cosas de manera diferente y van en contra de la corriente. Siempre están dispuestos a tomar cualquier riesgo y sobre todo, vencen sus miedos. Como Pamela, alumna de la UPLA, que inventó el primer envase autocalentable de alimentos que funciona con energía natural y que revolucionará el mundo. En estas aulas supe que podía cambiar el mundo. Su amplia infraestructura y moderno equipamiento contribuyeron a mi formación profesional. Rompe tus miedos. En la UPLA, transforma el mundo. Universidad Peruana Los Andes. Examen y admisión 31 de marzo.